Vamos a viajar nuevamente a Ucrania, restablecemos el contacto, Carolina, con nuestro compañero Brian Mayer. Sí, Brian, a ver si te escuchamos perfecto ahora. Les sigo contando, casi dos de la tarde, ustedes podrán ver aquí una situación totalmente distinta a la que tenemos en Latinoamérica, una temperatura muy elevada, el sol que se hace sentir, y el movimiento que recién intentaba explicarles, hasta que la parte técnica nos jugaba en contra por la señal, que también acá es bastante divagante, por lo que tiene que ver también con los ataques a los principales puntos donde justamente se encuentran también los centros de comunicación de Ucrania, y es muy importante, por ejemplo, la participación que ha tenido Starlink con las antenas que ha desplegado, vía satélite también, para que la población civil, pero también militar, mediante la codificación de las comunicaciones, puedan llevar adelante no solamente lo más normal posible sus comunicaciones diarias, cotidianas, en torno a lo civil, sino también lo que tiene que ver con las coordinaciones policiales y militares que se siguen dando dentro de este teatro de operaciones, perdón, porque como recién remarcábamos, estamos muy cerca de la frontera con Ucrania, y con el tipo de armamento que han estado atacando en las últimas noches, en muy pocos segundos logran llegar aquí, insisto, estamos alrededor de 70 kilómetros de la última posición rusa, desde donde se están lanzando estos fuegos que recién mencionábamos. Entonces, al ser tan poca la distancia, es muy difícil que los distintos sistemas de defensa antiaérea que se encuentren desplegados en esta región, logren tener un impacto positivo o favorable en defensa de la población que aquí se encuentra, en un plazo de tiempo tan poco y una efectividad que se acerque al 100%, más allá de que intentan justamente día a día elevar ese número. Les contaba, estamos en Isium, vamos a compartir en algunas horas una recorrida con algunos puntos de interés, como por ejemplo aquellos lugares que se encontraron luego de la recuperación nuevamente por parte de Ucrania de este lugar de fosas comunes, donde centenares de cuerpos fueron hallados, y al día de hoy incluso debido al nefasto estado de conservación en el cual se encontraron, no lograron ser identificados la gran mayoría de ellos. Brian, ¿cuánto tiempo esta ciudad donde vos estás ahora haciendo este vivo para Canal 26 estuvo en manos de Rusia? El 6 de marzo fue copado Isium por las tropas del Kremlin, en un 70-75%, el resto de la ciudad, principalmente el... Ahí lo perdimos nuevamente a Brian, seguramente antes del programa retomemos contacto con él, muy interesante lo que nos está contando desde allí, un privilegio tenerlo en vivo desde Ucrania.